¡Nuevas actualizaciones están ya disponibles! ¿Dónde? ¡Por supuesto que en PKXD! ¿Dónde más? ¡Vamos con las novedades! ¿Qué quieres ser de grande? Médico, futbolista, gamer... Prueba varias posibilidades en esta actualización. Llegaron los avatares. Cinco nuevos compañeros para jugar y crear historias increíbles. ¡Crazy Room más rápido! Más rápido y con más desafíos nuevos. Es hora de correr para no morder el polvo. ¿Qué quieres ser? En la temporada de Acción de Gracias llega el nuevo paquete gratuito de profesionales. ¡Manos arriba! Echa un vistazo al paquete de Policía y juega a Policías y Ladrones con tus amigos. Bueno, hay mucho para ir a ver. Primeramente vamos a ver el paquete gratuito. ¿Recibir? ¡Oh! Ah, pero yo ya esto ya lo tengo. Bueno, recibir no viene mal ya que es gratis. Recibamos con los brazos abiertos, súper contentos y felices, chiquis. Bueno, todo eso era gratis. ¡My God! Y bueno, chiquis, llegaron los avatares, paquetes completos de supermercado que cuesta nada más y nada menos. ¡Qué monedas! ¡Qué gran noticia, chiquis! Tenemos el paquete de bailarina por aquí. Vamos a probar de qué trata todo esto. Ok, mega tutorial, chiquis. Vamos a la casita. Cuando entramos a la casita y tenemos la opción de colocar muebles, o sea, de ver los muebles para editar nuestra casa. Y tenemos ahora también una nueva opción que sería la de los avatares. Por supuesto voy a elegir la de los avatares porque esto es algo muy nuevo que llegó a PKXD hoy en día. Así que vamos a hacerle clic y vamos a colocar uno. A ver, vamos a crear. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Buenísimo! Que podemos poner los trajes ya preparados. Vamos a poner un policía. Pero con esta carita no. Vamos a cambiarle la cara. Ahí, el cabello, rapidito. Y vamos a quitarle los guantes. ¡Perfecto, chicos! Ya tenemos uno y vamos a elegir otro. Vamos a elegir a un ladrón. Yo ya me convertí en ladrona. Este sería ladrona. Y ahora voy a elegir un ladrón. No, pero con ese peinado, ¿no? ¿Pero por qué con ese peinado? Miren, con esta flechita de aquí abajo nos crea diferentes avatares. ¡Qué copado! Bueno, yo voy a elegir este. No, eso es lentes, no. Vamos a quitarle los anteojos. Y había dicho que quería un ladrón. Así que vamos a cambiarle el pelo. Ahí está. Y vamos a quitarle los lentes. Ahí está. Ahora sí. Uy, está descalzo este ladrón. Vamos a ponerle un zapato. Zapato al que nosotros querramos le podemos poner. Bueno, ya he creado personitas. Así que ahora vamos a agregarlo a nuestra casa. A ver, a ver cómo es esto, chicos. Es totalmente nuevo, ¿eh? Vamos a tratar. Ahí está, ¿eh? Ahí está yendo para allá, chicos. Y acabo de bloquear una pegatina. ¡Cool! Vamos a ver qué pegatina es. Mi nuevo amigo se llama. Me encanta, me encanta. Quiero que camine hasta acá. ¡Uy! ¡Me muere! ¡Me encanta! ¡Uy! Te le transportaste a donde yo quiero. Miren. Yo estoy acá. ¿Tuki? Y se viene a donde estoy yo. ¡No, chicos! Esto es increíble. Vamos a poner otro. Este vamos a poner. Agregar. ¡Oh, chicos! Miren. Tengo al ladrón por aquí y al policía por acá. El ladrón se va a acercar ahí. Tan, 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 tan. Sigilosamente. ¿Y esto qué sería? ¡Oh! Para animarlo, chicos. Tan, 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 tan. Mi casa se llenó de ladrones y policía. De repente, ¿eh? Muy, pero muy bien. Y si... ¡Oh, oh, oh! Toqué sin querer. Y de repente el policía se pregunta. Me parece que estoy sintiendo una leve presencia. Y el de atrás dice... ¡Ja, ja, 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 ja! Es retonto el policía. Ni se ha dado cuenta que yo me he puesto detrás de él. ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces el policía sigilosamente se da vuelta y dice... ¡Alto, policía! Y bueno, y entre ellos ahora se ponen a discutir. El ladrón dice... ¡Oh, my God! ¡No! ¡Un policía! Entonces, por supuesto que se va corriendo. ¡Chau! Dice, ¡chau! ¡Me las pico! Y el policía mientras tanto se queda ahí como diciendo... Dije, ¡alto, policía! ¡Ay, chico, me encanta! ¡Me encanta, me encanta todo esto! ¡Es increíble! Y bueno, nada. Yo me vestí como ladrona... Ladrona niña. Pero ahora vamos a ir a buscar el traje de bailarina. Que es el que más me interesa también. Que... ¡Ah, lo tuve que conseguir! Ok, vamos a conseguirlo primeramente. Miren, chicos. Viene con nueva ropa y también con nuevas animaciones. ¡Guau, qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! Damas y caballeros, con ustedes, Ama Juega, va a estar bailando y presentando... La danza de a tres en baile clásico. Presentando en este caso a... Catalina. Y la siguiente participante es... ¡Sofía! Y así concluye nuestro primer concierto Conmigo como protagonista Y con mis dos nuevas amigas Muchas gracias por participar De este increíble concierto Sin mis nuevas amigas No lo podría haber logrado Chiquis hasta acá el video del día de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Este video Suscríbete y deja tu like ya mismo Me mareo Adiós chiqui los quiero ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!